El equipo de La Verde Antequera perdió el partido y con esta derrota, los Olmecas de Tabasco aseguraron la serie con pizarra final de 11 carreras por 5, donde Leo Medrano consiguió su tercer juego del año al trabajar por espacio de 5 entradas completas. Los visitantes se pusieron arriba en la pizarra en la parte alta de la tercera entrada, con batazos de Miguel Torres y César Rodríguez, para colocar la pizarra parcial 3 carreras por 0. Guerreros de Oaxaca reaccionó en el partido con 3 carreras en la baja del tercer episodio, con un hit del cubano Yuneski Sánchez, anotando la primera carrera del equipo, el norteamericano Mike Jacobs. Eric Rodríguez produjo más con un sencillo al plado derecho frente al abridor Leo Medrano. El pitcher ganador es Leo Medrano, quien trabajó por espacio de 5 entradas completas, permitiendo 10 imparables, 3 carreras y punchó a 4 rivales. El pitcher derrotado es Alejandro Soto, permitiendo 9 imparables, 7 carreras y regaló 3 bases por bolas. Los guerreros de Oaxaca viajarán nuevamente al puerto de Veracruz para enfrentar a los rojos del águila en una serie del fin de semana en el estadio Beto Ávila. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.